¿Quién es más rico? ¿Ironman o Batman? Esta pregunta no las hizo Daniel Castro. Si tú también tienes una duda, déjalo en los comentarios y las haremos resolviendo en un siguiente video. La revista Forbes realiza un estudio para determinar cuál es la fortuna de nuestros héroes. En el estudio se tomó como referencia a empresas reales y las ganancias de dichos dueños. Forbes calcula que la fortuna de Tony Stark es de 12.400 millones de dólares, los cuales provienen de la industria de la defensa y de las energéticas. La revista asegura que el éxito de Industrias Stark se debe a gran medida de la gran gestión que hace el aseo de la compañía, Pepper Potts. La fortuna de Bruce Wayne se calcula en 9.200 millones de dólares, lo cual en su mayoría proviene de Wayne Enterprise, dirigida de forma magistral por Lucius Fox. La riqueza de Batman proviene de una herencia familiar y también de la defensa. Ya saben, la venta de armas siempre deja buenas ganancias. De acuerdo a este estudio, Iron Man es más rico que Batman, con su fortuna creciendo cada año. Pero hay un héroe más rico, déjame en los comentarios si quieres saber quién es. ¿Cuáles son los poderes de Star-Lord del UCM? Esta pregunta no las hizo Josué Esteban. Star-Lord tiene fisiología híbrida, debido a su herencia, él es un híbrido celestial y humano, lo que le otorga habilidades sobrehumanas. Ego le explicó que mientras su esencia esté viva, Peter seguirá teniendo los poderes celestiales, aun cuando no había despertado sus poderes. Peter tiene el potencial necesario para sobrevivir brevemente, sosteniendo la gema del poder por sí mismo. Y después de dominar sus poderes, fue capaz de enfrentar a su padre, un verdadero celestial, quien le había sometido fácilmente a los otros guardianes. Aunque parece haber perdido sus poderes cósmicos después de la muerte de Ego, Peter retuvo sus poderes físicos sobrehumanos. Durabilidad sobrehumana. Peter tiene durabilidad y resistencia sobrenaturales, hasta el punto que incluso pudo soportar la exposición de energía de una gema del infinito. El propio Peter también pudo sobrevivir a numerosas lesiones mientras trabajaba para los devastadores. Cuando luchó contra Ego, fue capaz de resistir sus ataques y solo tuvo heridas leves al final de la pelea. Más tarde, Peter logra sobrevivir a una onda de choque de Thanos usando el guantelete del infinito y se recuperó rápidamente. Poderes antes de la muerte de Ego Manipulación molecular Mientras luchaba contra Ego, Peter aprendió por Yondu a manipular la materia, la cual usó para impulsarse en el aire a alta velocidad. Pudo construir objetos y armas fuera de la materia, como guantes de roca para golpear a su padre y luego se envolvió en un Padman gigante para contrarrestar al gigante materializado por su padre. Manipulación de energía Ego le enseñó a Peter cómo manipular energía y cómo usarla para crear construcciones sólidas, extrayendo energía del planeta. Peter creó una pelota para jugar con su padre como siempre soñó, y pudo potenciar sus puños con energía para producir ataques físicos sobre humanos. Peter usó su conexión con la luz del planeta para mejorar su fuerza física y durabilidad, hasta el punto en que era casi inmune al daño, lo que le permitió romper fácilmente rocas y sobrevivir al estrellarse contra el suelo, a una velocidad similar a la de una bala. Inmortalidad Mientras luchaba contra Ego, él explicó que su existencia le permitía ser inmortal, y cuando murió, Peter volvió a ser un humano mortal. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y la resolveremos en un siguiente video. No olvides darle like, compartirnos y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda que esto es El Círculo Giz.